Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MVC5 Práctico utilizando C Sharp que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, habíamos quedado acá en la parte del index para poner a funcionar todo lo que hemos hecho en los videos previos vamos a ver entonces la salida de este programa que estamos haciendo que viene dada por lo que tenemos acá en Amigos Repositorio vamos a mostrar allí, a crear una tablita aquí en el index para que se nos muestre el ID, el nombre y la edad entonces vamos a colocarle aquí, listado de amigos en el título y acá en el H2 listado de amigos también vamos a crearnos una tablita dentro de la tabla nos colocamos dos TR aquí aquí vamos a colocar unos TH donde colocaremos ID en el otro TH vamos a colocar nombre y edad aquí tenemos que utilizar los HTML Helpers pero antes llamamos al modelo arroba model y nuestro proyecto se llama mbs5práctico models mbs5práctico.models punto amigos es correcto ahora si podemos llamar aquí desde los TR desde los TXS podemos llamar con HTML Helpers los datos arroba HTML Helpers este sería el HTML Helper correspondiente al Display For aquí colocamos una variable que puede ser X que apunte a X punto ID entonces este HTML Display For este HTML Helper lo paso para acá abajo vea que no estamos utilizando el ForEach ok pues estamos ubicando solamente un registro punto nombre punto edad muy bien llega el momento entonces de visualizar este index vamos a estar pendiente de que puede suceder un error ok porque ya llevamos tiempo codificando y ahora es que vamos a ver la salida si nos da un error lo corregimos en un primer momento tengo que indicarle de alguna forma ok aquí tenemos un error ¿verdad? nota que aquí me dice una excepción de tipo ha sucedido déjame cerrar aquí ok aquí tenemos el error ok nos dice session state is not available in this context vamos a parar ok vamos a hacer una cosa vamos a trabajar sobre esto de una vez aquí está comenzando la aplicación entonces vamos a hacer algo donde tenemos acá la parte de las sesiones lo tenemos en el repositorio y lo tenemos en el global assets entonces vamos a hacer lo siguiente miren este session lo vamos a sustituir por application application ok y este application también va para la parte acá del repositorio donde va session coloco application aquí punto application aquí la tengo aquí donde va current session current application perfecto vamos a ver con esto se ha debido haber corregido vamos a ejecutarlo desde el controlador desde acá ah bueno aquí nos va a pedir retornar lista que retornar lista es todo ok vamos a ver como hacemos allí necesitamos un solo registro ok aquí tenemos list 1 vamos a ver como corregimos esta descripción que el item pasado al modelo es de tipo system.collection.generic.list vamos a solventarlo aquí le vamos a decir que pase como tenemos un solo registro que pase el de índice 0 aquí en el controlador vamos al index ejecutamos nuevamente nota que no estamos trabajando con base de datos aquí está listado de amigos id 1 nombre milena edad 7 8 entonces ya con esto te das cuenta de que lo que hemos realizado a lo largo de estos videos está funcionando ya vimos entonces para que utilizamos la parte de las sesiones con el application nos cercioramos de que eso está en la sección adecuada en el global ASACS en cuanto a la sesión tenemos acá la vista tenemos nuestro controlador ok y tenemos nuestro modelo además del repositorio de dicho modelo ok entonces él estaba llamando acá a retornar lista y estaba mandando una lista de ilist de x amigos ok pero yo lo tenía aquí contemplado en el controlador como general aquí le estoy diciendo que pase solamente el registro que tenemos acá en el repositorio un solo registro muy bien entonces vamos a continuar con nuestro curso de ASP.NET MBC5 práctico utilizando C Sharp en el video número 6 de esta serie un abrazo y hasta entonces ¡Gracias!